La Policía Nacional Civil reportó en su cuenta oficial de Twitter la captura de José Alexander Martínez, quien podría estar involucrado en la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero. Los hermanos Guerrero desaparecieron la tarde del sábado 18 de septiembre en la colonia Quezaltepec, Santa Tecla. Lo último que se supo de ellos fue que pidieron un servicio de transporte privado a través de la aplicación InDriver con destino desconocido. Según la PNC, Martínez, el imputado, fue su conductor ese día. Familiares y amigos de los hermanos Guerrero han exigido una pronta y exhaustiva investigación sobre su desaparición desde hace ya dos meses. Este es el primer indicio de su destino. Hasta el momento, las autoridades continúan las investigaciones en este caso. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya. La Prensa Gráfica